Concurrencia es 100% porque está full, ya no tenemos más sillas. Buenísimo, se ve que hay mucho entusiasmo. Y las expectativas, bueno, trabajar con los chicos, explotar su creatividad, sacar todo lo que tienen adentro, que tienen un montón para dar. Y bueno, yo soy, digamos, los acompaño en ese camino que es el de la creatividad que es hermoso. ¿Con qué materiales se extrae lo mejor de la creatividad de los chicos? Mira, los materiales, bueno, trabajamos con témpera, este año vamos a trabajar papel mallé, vamos a trabajar también acuarelas, plasticolas de colores, tridimensión, arcilla. Vamos variando un poco para que no se aburran, para que sea más dinámico, vamos cambiando distintas técnicas. Pero, bueno, también lápices, ceritas, dibujamos también. Seca y para todo, para todos los gustos. ¿Qué días se van a estar trabajando los chicos aquí en Casa de la Cultura? Estamos los días lunes, de 6 a 8, a 20 horas, para chicos. ¿Hay aún cupos disponibles? No, ya está todo completo. Es decir que la concurrencia fue importante y es un taller que es atrayente al menos. Sí, acá no están en la escuela, ¿viste? Acá salimos a jugar, a veces traen la merienda también. Este año quiero hacer unas visitas a los museos, de acá de Funes. Es un grupo hermoso y comparten, la verdad que es un espacio muy divertido, porque cada chico tiene un potencial enorme. Y acá, bueno, tratamos de que salga afuera eso. ¿Este taller está apuntado a chicos a partir de qué edad? A partir de los 10 años. Gracias. 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 Gracias.